Vamos a otras noticias, el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez fue capturado hoy por el CTI de la Fiscalía para que responda por el malincidio de Luis Carlos Garán Sarmiento ocurrido en agosto de 1989. El exdirector del DAS será recluido en los centros de estudios superiores de la policía en el norte de Bogotá. La Fiscalía encontró mérito para dictarle medidas de aseguramiento preventiva. Hasta su vivienda en el norte de Bogotá llegaron los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI a capturar al general en retiro Miguel Maza Márquez. Se trata de un delito de lesa humanidad, por esa razón se ha decretado detención preventiva en establecimiento carcelario. Esta es la tercera vez que es capturado el exdirector del DAS porque según la Fiscalía hay serios indicios de que fue uno de los responsables del malincidio de Luis Carlos Garán Sarmiento ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. Según el jefe del ente investigador, el exalto oficial no contribuyó a que fuera reforzado el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial. La designación de Jacobo Alonso Torregrosa Melo como jefe de seguridad de Luis Carlos Garán Sarmiento quien primero no era idóneo para el ejercicio de dicho cargo. El general en retiro es investigado por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir. Habría tenido anexos con grupos ilegales. Los estrechos vínculos entre el DAS y su director y el paramilitarismo encargado de la ejecución del homicidio. Según Montialegre, Massa habría intentado desviar el curso de la investigación hace 24 años. La probable presentación de falsos testigos por parte de Massa Márquez en el desarrollo de las actuaciones recientes. Entre tanto, el abogado del exdirector del DAS dice que su cliente es inocente. Sea esta la oportunidad para llamar al fiscal general a un debate público sobre el caso, que no se sigan manejando las pruebas sobre la base de hipótesis. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC le dijo a Noticias Capital que el exalto oficial de momento será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá.